El tema de los huecos, el tema de para puntos de drenaje, si vemos acá, estos huecos lo van a tapar, entonces lo que hay que hacer, el punto de drenaje tiene que ser por aquí, acá, acá y acá, entonces para eso lo vamos a, hay muchas formas de huequearlo, y la otra forma es agarrar con la tijera o con algún material y cortarlo, y en el otro lado igual, acá, y igual cortarlo, y ya queda, bueno yo creo que un poco ancho, pero un poquito menos, un poquito menos de ancho, y se llena el sustrato a estas mangas, que es justamente para que haya punto de drenaje, entonces un balde de 10 litros es suficiente, entonces un balde de 10 litros acá, ahí está, una manita aquí por favor, y lo vamos echando ahí el sustrato, bueno aquí nomás, aquí estamos viendo el tema de la medida, listo, listo, y eso es perfecto, y de aquí se va acá, listo, así vamos colocando separación, por lo menos 50 centímetros, mínimo 40, 50 centímetros es lo más ideal, de separación de manga a manga, si vemos acá, entonces, esto es 40, ¿no? sí, 40, 40 mínimo, este es 30, aquí un poquito más acá, es para tomar tijero, ¿no? y aquí otros, otros 40, poquito, listo, ya, ok, 40 centímetros las distancias, o 50 centímetros lo más ideal, 40 centímetros las distancias, o 50 centímetros lo más ideal,